Hola a todos, soy Juan Miguel Moreno, experto en innovación turística y conferencista internacional. Y quería deciros que este año estaré en Centroamérica Innovation Talk, uno de los mayores acontecimientos de innovación turística que se van a realizar este año en el continente americano. Empezaremos el día 25 de septiembre en Honduras, 27 en Guatemala, día 30 en Belice, el día 2 de octubre estaremos en Nicaragua, el 4 en Costa Rica, el 7 en Panamá y acabaremos el día 11 en El Salvador. Como gran parte de los players tecnológicos a nivel mundial estará Google, estará Expedia, estará Amadeus y estarán muchas otras compañías de las cuales vamos a aprender mucho. En mi caso hablaré sobre un tema muy interesante, el uso de nuestro smartphone para hacer vídeos, vídeos virales que nos permitan mejorar nuestra promoción, tanto a las empresas como a las autoridades de turismo. Y es que el smartphone es una herramienta muy potente, pero muchas veces no sabemos muy bien cómo utilizarla para sacarle rendimiento. Utilizaremos aplicaciones móviles como eMubi que nos van a permitir aprender a hacer vídeos en directo. Así que nos vemos pronto en vuestros países. Un saludo y hasta luego.